Y lo busque a Tinker, que tal vez pregunte si está el Coco Sar Esteban. Estaba Tinker con el segundo, Jalos, se la tira, cuando va tan sirio, va a la contra. Ya metieron para Clemente, pero va a ir Cardoso, va a ir Cardoso. Si gana Cardoso, buena para Boca, ahí gana Cardoso, no va a ir, es buena para Boca. Yarle, 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 Yarle. Ahí está Yarle, eh, Cardoso. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Sí, gol, Vitorial. Gol. Gol, gol de Boca. Para mí el gol lo hizo, perdóname a Villarreal, eh, el Pato Bondanciri. Boca, con Boca invicto en este campeonato. Es cierto, lo hizo usted, Villa. Pero qué bien estuvo el Pato, eh. Con Villarreal y a Bondanciri, Boca 1, Chicago 0. Yarle, Cardoso, toda para Yarle, toda para Yarle, ahora sí, toda para Yarle. Yarle, y ahora Yarle, 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 Yarle. O te sacan, Yarle. Bicicleta Yarle, eh. ¿Dónde es? Y acá se viene Barijo. Sí, gol de Eltoni, gol de Eltoni, gol de Eltoni. Gol. Gol. De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca. Cada vez a puntero del campeonato, Boca, el único invicto, Boca. Con gol de Antonio, el querido que dijo, Boca 2, Chicago.